En todos los mundiales de fútbol, más de 2.300 goles han sido anotados con exclusión de los tiros penales convertidos. Desde el primer gol anotado por el jugador francés Lucien Lauren en la Copa Mundial 1930, más de 1.200 futbolistas han marcado al menos en una ocasión en la Copa Mundial, pero solo 90 de ellos han anotado al menos 5 goles. En esta ocasión presentamos el Top 10 de los máximos goleadores de los mundiales. ¡Bienvenidos! En el número 10, Gabriel Batistuta. Con 10 goles, es futbolista argentino y es manager del Club Atlético Colón de la Primera Guerra. Primera División de Argentina, conocido como el Bati, Batigol o Genio del Área, ocupó la posición de delantero. Batistuta es el jugador argentino que más tantos anotó en sus tres participaciones. Es además considerado por muchos uno de los jugadores más populares que ha vestido la camiseta argentina. En el número 9, Gary Lineker de Inglaterra. Con 10 goles, es un futbolista inglés de los años 1980, considerado uno de los mejores delanteros centro del mundo de su época. Consiguió coronarse como máximo goleador del Mundial de México 86 con 6 anotaciones. Además, fue galardonado con el Balón de Plata en 1986 y Balón de Bronce en 1991. Es de los pocos jugadores en toda la historia que no han recibido ni una tarjeta amarilla durante su carrera. Por sus tres años como futbolista del Barcelona, aprendió a hablar español fluidamente. En el número 8, Helmut Rahn de Alemania. Con 10 goles, conocido como Der Bucks, el jefe fue un jugador de fútbol alemán. Se convirtió en una leyenda por haber marcado el gol del triunfo en el partido final del Mundial de Fútbol de 1954. Con la selección de Alemania, jugó 40 partidos internacionales, formando parte del equipo que ganó la Copa del Mundo de 1954 en Suiza, marcando el gol del triunfo en la final contra la selección de Hungría y siendo elegido miembro de la selección ideal del torneo. En el número 7, Jürgen Klissmann de Alemania. Con 11 goles, como jugador Klissmann formó parte de la selección de fútbol de Alemania, con la cual ganó la Copa Mundial de la FIFA de 1990 y el Campeonato Europeo UEFA de 1996. Fue uno de los delanteros más importantes de los años 1990, marcando goles en los seis torneos internacionales principales que disputó a lo largo de su carrera, comenzando por la Eurocopa en 1988 hasta la Copa del Mundo de 1998. En el número 6, Sandor Koksys de Hungría. Con 11 goles, fue un futbolista húngaro, activo en las décadas del 1950 y 1960, ganador, entre otros títulos, del oro en los Juegos Olímpicos de Helsinki, 1952, de cuatro títulos de la NB1 de las dos ligas españolas, dos Copas del Rey, de la Copa de Ferias 1958-1960 y además subcampeón de la Copa Mundial de Fútbol de 1954, de la cual fue el máximo goleador con 11 tantos. En el número 5, Pelé de Brasil. Con 12 goles, con la selección brasileña consiguió las Copas Mundiales 1958, 1962 y 1970. Debutó como profesional con el Santos Club, donde pasó la mayor parte de su carrera, que durante el tiempo que militó, se volvió uno de los mejores equipos del mundo. Con este, obtuvo 9 campeonatos paulistas, 3 torneos Río Sao Paulo, 6 campeonatos brasileños de Serie A, 2 Copas Libertadores, 2 Copas Intercontinentales y la Supercopa de Campeones Intercontinentales. En la fase final de su carrera, militó en el New York Cosmos. Es el máximo anotador de la selección de Brasil y del Santos, con 77 y 474 goles respectivamente. En el número 4, Jules Fontaine, de Francia. Con 13 goles. El futbolista francés nacido en Marruecos, lidera la clasificación de máximos goleadores en una sola edición de las Copas del Mundo, al anotar 13 goles en la Copa del Mundo de 1958. En 1962, jugó su último partido. Se vio obligado a jubilarse anticipadamente debido a una lesión recurrente. En 1967, fue técnico de la selección francesa, aunque solo duró dos partidos amistosos, los cuales terminaron en sendas derrotas. En el número 3, Jair Müller, de Alemania. Con 14 goles. Es un futbolista alemán que jugaba con la demarcación de delantero centro. Reconocido como uno de los mejores delanteros de la historia. Con la selección de fútbol de Alemania Federal, fue campeón de Eurocopa en 1972 y campeón del mundo en la Copa Mundial de Fútbol 1974. En el 72, estableció el récord de mayor cantidad de goles marcados en un año, marcando 85. Este récord permaneció durante 40 años superado por el argentino Lionel Messi, con 91 goles en el 2012. En el número 2, Ronaldo, de Brasil. Con 15 goles. Es futbolista brasileño que jugaba a delantero, conocido como el fenómeno. Considerado por diversos organismos, personajes y medios vinculados al deporte, como uno de los mejores jugadores de la historia del fútbol. Así como uno de los mejores y más prolíficos atacantes. Se retiró como jugador en 2011, cuando jugaba en el Sport Club Corinthians, del paulista brasileño. Y en el número 1, Miroslav Kloss, de Alemania. Con 16 goles. Es futbolista alemán nacido en Polonia, que jugaba como delantero. Su último club fue la Lazio de Italia. Integró la selección alemana hasta la obtención de la Copa Mundo del 2014 en Brasil. Donde batió el récord de Ronaldo, convirtiéndose en el máximo goleador de la historia de la Copa Mundial de Fútbol. Kloss es también el goleador histórico de la selección de fútbol de Alemania. ¡Gracias! ¡Gracias!